Feliz Viernes para todos. Saludo al mundo entero. Bueno, mi nombre es JCC, el Capitán Sus Delfines y Numismática. Nuevamente, un placer con gusto. Literalmente, un abrazo inmenso, grato, sinceramente, para cada uno de mis suscriptores y cada uno que va a ver este video. Y gracias por su apoyo y su canal. Realmente lo hice para ustedes, por ustedes, porque realmente creo que es lo fundamental de todo. Tengo un video cuando yo hablo del gigante. Realmente es lo que ustedes son. Son un gigante. Cuando se unen, hacen la diferencia. Y bueno, sin alargar el video, ahí estás viendo una caja roja. En esa caja roja hay cuatro cajitas que yo les voy a mostrar. Solo les pido que, por favor, cuando miren este video, le den me gusta, se suscriban y activen la campanita. ¿Por qué? Bueno, porque muy pronto voy a hacer el enlace en vivo y van a ver premios. Ahora, el premio no va a ser ni grande ni pequeño. El premio va a ser lo que es. Un estima, un aprecio, gracias por su apoyo, gracias por su respaldo, gracias por sus comentarios. Y como también tengo un video que dice que su tiempo para mí es un tesoro. Es decir, es el primer tesoro que tenemos cada persona. El tiempo. Así que, empiezo a mostrarles esto y les explico rápidamente. Mira esto. ¿Qué es esto? Bueno, espero les guste. Espero les encante. Les voy a acercar la cámara. Y rápidamente. Espero les guste. Este es un Penny. El famoso Penny del 2009. Pero, es MS67, tres puntitos para literalmente lo perfecto. Ahí pueden decir, ver. Y, mira, de esta pieza, ahí está. First Day of Issue. Primer día que salió cuando lo hicieron. Y, mira, de esta hay nueve mil ochocientos cuarenta y nueve piezas. Mira qué belleza. Es grado 67. O sea, certificado número 67. Espero les guste. Espero les guste. 2009. Les voy a mostrar la otra. Y, perdón, está volteado. Bueno, ahora les voy a mostrar el otro. Espero les guste. Mira, qué belleza. Cuando digo belleza, me refiero al arte. Grado 67. Lincoln, Illinois. Capital. Bueno, igual manera. Ahí está el número de certificación. Y, nueve mil ochocientos cuarenta y nueve. Espero les guste. A mí esto me encanta. Creo que, para gustos. Literalmente, tres puntos para la perfección. Como siempre, mira, estoy usando un guante de plástico. Mira, qué belleza. Espero les guste. Espero apoyen este video. Espero apoyen el canal. Y, como les repito, va a haber un enlace en vivo muy pronto. Gracias por esperar. Gracias por esperar. Por siempre apoyar. First day of issue. Espero les guste. Bueno, mira. Acá está. Y, acá está el otro. Está el en construcción. Así que, muchísimas gracias por su apoyo. Por todo lo que ustedes hacen. Se les agradece. Y, bueno. Acá están las otras. Muchas gracias. Cuídense mucho. Siempre es un gusto. Un placer. Hasta pronto. Y, que estén muy bien. Así que, seguimos en contacto. En comunicación. Y, bienvenidos los comentarios. Hasta pronto. Éxitos. Adiós. 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 Adiós.